La angustia y el caos se apodera de Haití. Varias personas acorraladas, estallido social, estado de emergencia en Haití. Provocan estas grandes alarmas en conjunto con la frontera dominicana. Aquí verán imágenes de la frontera dominicana con Haití. Cómo está el ruidero, cómo está la vuelta en Haití. Difícil, difícil. Supuestamente las tropas kenianas deshicieron de ir a Haití. Esta es parte de la frontera dominicana con Haití. Pero en el video de más adelante se ve claro totalmente la frontera dominicana y Haití. Y el revuelo que hay actualmente. Fíjense, fíjense. Fíjense aquí. En esta parte de aquí. Esta parte de aquí es justamente, este lugar es el Sestrom dominicano. El otro lado es la tierra haitiana. La movilización es inminente. El caos que impera es inminente. Fíjense, la gente grabando. Están ahí. Yo estuviera en pánico, pero ellos están grabando y no les paro ganando. Fíjense, fíjense. Seguimos, mi gente. Feliz hijo de Piro de Telao. Alerta máxima en Haití. Estado de emergencia. Sofocando. Más equipaje. Tiene que serán les paro ganando. No hay говорю. No hay nada de dinero que es machina. Porque aquí nos vamos conjetar a la gente. Y es que en Estados Unidos. Y es que si hay gente buar el país. No hay que lo perro literal convierte ese tipo de dinero. wieder que también así nos va然. Visto aquí es simplemente interrumpöse. No, 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 no. No, 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 no.